La Escuela Dominical Normalmente cuando algún familiar o algún amigo, algún ser querido está viviendo sus últimos momentos, sus últimos instantes de vida, nosotros tendemos a ponerle mucha atención, a escuchar todo lo que dice, lo más seguro es que de él va a salir sabiduría, va a salir inteligencia, van a salir los últimos momentos que él va a estar en vida para poder hablar con nosotros. Y esto es lo que sucedió con el apóstol Pablo, al escribir esta carta, la segunda carta a Timoteo, a su hijo en la fe, el apóstol Pablo estaba preso en una cárcel en Roma y cuenta la historia que estaba días o meses ya de su partida, ya de que le dieran de muerte y terminaran sus días aquí en la tierra. Él, como lo dice, como ya hemos leído, como lo vamos a ver también aquí en segunda de Timoteo más adelante cuando él dice que ha acabado la carrera, la batalla de la fe, ya vamos a estar conversando de eso las próximas semanas, que es un libro muy interesante, segunda de Timoteo, pero Pablo ya sabía todo lo que venía con él, ya sabía que se iba a terminar su vida, ya sabía que él se iba a ir de esta tierra, se iba a ir a descansar a los brazos del Señor, pero tenía una preocupación muy grande porque él quería dejar como su sucesor a Timoteo, quería dejarlo a cargo del ministerio, a cargo de que de alguien que siga plantando iglesia, alguien que siga predicando la palabra en todo lugar, que sea una persona valiente y eso es muy importante y es clave. El apóstol Pablo, una de las características principales de él es que era valiente, era valiente, él conocía la palabra del Señor, confiaba en Dios, igual que todos nosotros, pero nosotros a veces tenemos temor de muchas cosas. El apóstol Pablo no se hizo problema, había un perseguidor que estaba en ese entonces, que era Nerón, que en ese entonces quería darle de muerte a todos los cristianos, y el apóstol Pablo no bajó la guardia, el apóstol Pablo no se rindió, no levantó la banderita blanca, sino que él siguió predicando el evangelio y su consecuencia final fue el camino de muerte. Pero el camino de muerte en Cristo, que es diferente, y eso es lo que más caracteriza y lo que más engrandece al apóstol Pablo. Y vamos a la lectura en segunda de Timoteo capítulo 1, vamos a leer de los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con la limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo, como lo decía anteriormente, él ya sabía que él partía, ya sabía que se acababa su carrera, que estaba muy preocupado que el apóstol, perdón, no el apóstol, estaba muy preocupado que Timoteo, su hijo en la fe, siguiera por la misma senda, por el mismo camino que él trazó a través de Jesucristo. Y si el apóstol Pablo en el versículo 6 le aconseja que avive el fuego, ya vamos a definir eso, pero le aconseja eso porque sabía que a lo mejor algo estaba sucediendo, algo estaba pasando. Usted y yo en nuestro día a día muchas veces nuestra fe decae, nuestro ánimo decae, nuestra fuerza de seguir adelante en los caminos de Dios muchas veces se hacen difíciles y complicados. Y para Timoteo no era la excepción, él era un joven. Era un joven que se estaba formando y tenía una difícil misión de continuar el legado de la palabra del Señor que es algo no menor. Y el apóstol Pablo seguramente veía que había algunas cosas que no estaban saliendo como él esperaba o como él quisiera. Que eran parte del proceso del Señor también. pero le dice primero agradece, agradece al Señor. Seguramente dentro de ese agradecimiento aunque no lo expresa directamente en la palabra tiene que haber agradecido por la vida, haber agradecido porque Dios le permitió encontrar la felicidad a través de la palabra del Señor. Y le dice a Timoteo que deseando verte, es decir, con ganas de poder verle y no podían verse. El apóstol Pablo no era un preso cualquiera, era como un preso si hoy día lo llevamos al día de hoy era como una cárcel de alto riesgo y era como un preso complicado. Por decirlo de alguna manera lo tenían en lugares apartados con, si no me equivoco en la palabra con cepo en ese entonces no podía moverse, no podía hacer nada, era algo terrible e indigno que él tenía que vivir y todo por causa de predicar la palabra del Señor que nosotros hoy día podríamos decir es que hay que ser prudente, que hay que ser, no hay que ser tanto, hay que preocuparse de cómo está el mundo. El apóstol Pablo no le importó nada de eso porque él sabía que tenía que cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Qué responsabilidad nos queda a nosotros? Eso podemos pensarlo cada uno de nosotros en nuestra vida y ver cuánto estamos haciendo cada uno nosotros por el Evangelio, por ejemplo. Pero volviendo a la enseñanza el día de hoy le aconseja que avive el fuego primero y cuando y cuando habla de avivar el fuego ¿a qué se refiere? exactamente cuando habla de avivar el fuego es como de pensemos en el vamos a lo práctico vamos a lo que nosotros hacemos el día a día ya se viene el invierno se viene el el tiempo frío y cada uno nosotros cada uno de nosotros a lo mejor en casa comienza a juntar unos palitos le pone le ponemos algo de papel o algo a lo mejor le pone cáscara la bandeja del huevo y tratamos de encender y que los palitos comiencen a prender y tratamos de que esos palitos no se apaguen porque si esos palitos se apagan se acaba el calor y llega el frío nuevamente es exactamente lo mismo le dice que avives el fuego es decir que poner un palito de leña de nuevo poner otro palito para que el fuego no se acabe para que el fuego permanezca encendido y cuál es la gracia que el fuego permanezca encendido que algo está sucediendo ahí hay un calor que va creciendo que va aumentando y que va tranquilizando que va dando paz que va dando amor y es así también como el fuego del espíritu santo en nuestra vida a nosotros nos da paz tranquilidad nos da bienestar seguridad por sobre todas las cosas pero hay más aún dice porque que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos es decir el fuego del espíritu santo que está en ti le decía el apóstol Pablo Timoteo otra vez de la carta tienes que avivar los días a día no tienes que dejar que se apague y se termine es clave y fundamental para que tú puedas estar atento a todas las necesidades que va a tener la obra del señor y termina diciéndole porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio cobardía a veces se ve como fea la palabra como que tú eres cobarde la cobardía la podemos traducir a la timidez por ejemplo y ser tímido en el señor no sirve y no resulta porque la timidez nos va a llevar a cerrar la boca la timidez nos va a llevar a escondernos la timidez nos va a llevar a no no hacer o cumplir los propósitos que Dios tiene en nuestra vida Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de valentía y eso como es a través de poder el poder de su espíritu santo en nuestra vida nos da valor y fuerza para hacer lo que a nosotros nos corresponde como hijo de Dios de predicar su palabra y de dominio propio es decir de yo saber controlarme yo saber cuando hacer las cosas yo saber cómo relacionarme con quien corresponde en otras palabras el apóstol Pablo le dice Timoteo yo mi partida está cerca a mí me queda muy poco tiempo pero aviva el espíritu santo aviva ese fuego que con imposición de mi mano a través de Jesucristo que fue implantado en ti no decaiga tu fe que no decaiga tu fuerza tu ánimo y con poder con valentía con amor con dominio propio podrás continuar este legado y hoy día Dios nos dice a nosotros avivemos el fuego del don de Dios que hay en cada uno nosotros que es el espíritu santo que no se apague y ese fuego que va a ser en nosotros nos va a ser querer adorar mejor al Señor querer entregar más amor más misericordia querer ayudar al que más lo necesita y por sobre todas las cosas predicar encarecidamente la palabra del Señor en todo lugar a toda criatura y a quien lo necesite que Dios nos bendiga grandemente en esta hora y que así como el apóstol Pablo le encarecía a Timoteo en ese tiempo hoy día el Señor nos encarece a nosotros aviva el fuego que hay dentro de ti aviva el poder de Dios que hay dentro de ti que no se apague que no se termine nunca para que puedas predicar para que puedas honrar al Señor para que puedas alabarle en todo tiempo y Dios nos va a encargar de darnos paz tranquilidad amor alegría gozo a nuestra vida que Dios nos bendiga grandemente en esta hora el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en ti y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio tu gran rugido quebró el poder quebró el poder quebró el poder en ti la victoria está en ti